¿Qué pasa? Oh, Jacy. Tú no querías un reto, pues, ahí está. Pero Adolfo me tira para el mondongo. Me trajeron esa nena que es una campeona. Pero tú no eres el top, tú no eres el top. Sí, pero se supone que producción me cuide. Ah, pues, a ver. A Ray Mujarrita no le hacen eso, tienen que cuidarlo. Ah, pues, papito, tú hiciste el reto. No, no, pues, pueden traer una nena campeona. Me quitaron el... Yo era campeón cuando chiquito. El campeón de la... Mr. Hula-Hoo. ¿Viste la piedra Hula-Hoo? En el 1990. El que venga a retarme, que venga, que venga. Fíjate, fíjate. Que nos va a poner 300 pesos. Y ahora ya yo estoy listo, preparado. Nos vamos con nuestra buena gente de Nukie University. J.D. Matrículate ya en Nukie University Online Division. Oye, tengo por ahí el juego del abecedario y tengo a mi amigo Andrés. Andrés, buenas noches. Andrés, ¿cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿De qué pueblo vienes, Andrés? De San Juan, capitaleño. Muy bien, Andrés, yo tengo ahora el juego del abecedario. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario desde la A hasta la Z. La A, la B, la C, algo con la D, algo así. El más que tenga correctas, al final, se va a llevar 200 dólares. Gracias, Nukie University. ¿Estás preparado, mi amigo? Entiendo que sí. Muy bien, tengo el tiempo en pantalla, preparado. Un minuto 30, quiero que jueguen en su casa. Toda la familia jugando en su casa. Comenzamos, Andrés, buena suerte. Ya. Dime un medio de transporte con la letra A. Ama. Dime un microorganismo pequeño con la B. Paso. ¿Dónde se encuentran las nubes con la C? El cielo. Dime una enfermedad crónica con la D. Paso. Dime un utensilio en forma de cono con la E. Paso. Dime una ciencia con la F. Física. Prenda para cubrir las manos con la G. Paso. Elemento para coser con la H. Hilo. Dime un reptil con la I. Iguana. La cabeza de una corporación con la J. Paso. Dime una fruta con la K. Kiwi. Crustáceo marino con la L. Paso. Dime una casa gigante con la M. Mansión. Dime una nube que dificulta la visión con la N. Neblina. Mes del año con la O. Octubre. Miembro de la familia con la P. Padre. Herida a causa del fuego con la Q. Paso. Tiempo. Quédate por ahí. Viene por ahí Rubén. Pero tengo información bien importante. Óyeme. Obtener una educación universitaria de excelencia. 100% online. Sí es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato maestría. Estudiando a distancia. Vamos, matricúlate ya. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. NUC University Online Division. Por ti, contigo. Muy bien. Bueno, nos vamos con Rubén. Rubén, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y usted, Rubén, de qué pueblo viene? Carolina. Carolina. Rubén, acérquese un poquito al micrófono para escucharlo mejor. Rubén, ya sabe las reglas. Le voy a empezar a preguntar si se la sabe la contesto y obviamente si no se la sabe, me dice paso para que tenga oportunidad más rápido. ¿Ok? Va a tener un minuto treinta. Comenzamos desde la A. Un minuto treinta ya. Lo que aparece en el cielo cuando llueve con la A. Paso. Dime un vehículo de transporte con la B. Barco. Un ave con la letra C. Cagatúa. Dime un mamífero acuático con la D. Delfín. Utensilio de limpieza con la E. Paso. ¿Dónde se fabrican objetos con la F? Fábrica. Lugar donde se hace ejercicios con la G. Gimnasio. Pueblo de Puerto Rico con la H. Hormiguero. Dime un país con la I. Indonesia. ¿Mes del año con la J? Junio. ¿Una dieta con la K? Paso. ¿Material que emite un volcán con la L? Lama. Llama, lama. Lama, lava. Lava, lava. Lava. Día de la semana con la M. Martes. Grado escolar con la N. Noveno. Cuerpo de agua con la O. Paso. Un alimento con la P. Espera. Expresión de color con la Q. Paso. Tiempo. Hasta ahí. Bueno. Producción está contando quién tiene más correcta. Qué es lo más importante. Gracias a Nuke University. Bueno, me dicen que el ganador lo es. Pase al frente. Rubén se llevó los 200 dólares. Rubén pasa al frente. Gracias Rubén. Te llevaste los 200 dólares. Muy bien. Y ya yo estoy listo, preparado en el estudio para ir por la motora Royal Enfield. Yadie Herrera. La motora espectacular Royal Enfield. 787-301-0320. Oye, seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Atención. Segunda clave por los mil dólares de hoy. Míralo aquí. Invita a la cena. ¿Cómo? Segunda clave. Invita la cena. Vamos bien. Vamos bien. La primera clave, el animador. La segunda es invita a la cena. Vamos bien. Esto no me está gustando. Invita a la cena. Segunda clave. Ay, ay, ay. Mire, mi amigo, señora, si usted se registró la semana pasada, está concursando hoy por los mil dólares. No se puede registrar dos veces. Así que ya con una que se haya registrado la semana pasada, está jugando hoy por los mil dólares. Anote las claves que voy a estar haciendo la llamada ahorita. Ayer se llevaron dos mil. Todos estos días se están llevando mucho dinero. Así que podría ser usted que llame ya mismo pendiente. Segunda clave. Invita a la cena. Y mientras tanto, yo sigo jugando aquí por la motora. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alex. Bien. ¿Estamos listos hoy? Sí. ¿Y hoy estudiaste? Claro. Muy bien. ¿Cómo cuánto tiempo le diste hoy? Dos horas y maneras. ¡Guau! Ustedes en su casa para que entiendan que pararse aquí no es como que venía, yo voy allá y que me diga las preguntas. Obviamente las preguntas están en internet, pero hay más de 10 mil preguntas. Así que son muchas preguntas que hay que darle y darle y darle y darle y darle y obviamente retener la información que es lo difícil. Brian, vamos con la primera hoy. Va muy bien. Primera pregunta para Brian. ¿En qué continente se encuentra Vietnam? A. Asia. B. Europa. B. B. Y eso es. A. Asia. Incorrecto. Próxima pregunta. ¿En cuál de los siguientes países africanos? El español es uno de los idiomas oficiales. A. Costa de Marfil. B. Guinea Ecuatorial. B. B. Guinea Ecuatorial. ¿Eso es? Correcto. La B. Guinea Ecuatorial. Juegue en su casa con mi amigo Brian. A ver si se sabe las preguntas. ¿Quién es el más que sabe de la familia? Ahí en la sala. Ahí tranquilito. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Marruecos? A. Rabat. B. Mequines. La A. La A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país nació Salvador Dalí? A. Italia. B. España. La B. La B. España. ¿Y eso es? Correcto. España. Próxima pregunta por la motora Royal Enfield. ¿En qué país se encuentran las ciudades de La Serena, Valdivia y Temuco? A. Chile. B. Paraguay. La A. A. Chile. ¿Y eso es? Correcto. Chile. Vale. Próxima pregunta. ¿Cuál es el promedio de vida de un camello? A. 60. B. 40. La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto. 40. Brian. Te veo mañana. Seguimos. Señoras y señores. Vengo en breve. Estamos en vivo. Y sigo con el sorteo loco. Hoy por mil dólares. No te vayas de ahí que falta una clave. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba muchachos. Vienen. Entra. ganapuertorico.com. ¡Ya regresamos!